Emocio aza a jitqui, va 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 dance mission, sa aza Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una, bomba, para gozar esto es una, bomba, para benear esto es una, bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una, bomba, para bailar esto es una, bomba, para gozar esto es una, bomba, para gozar esto es una, bomba Los hombres lo bailan, bomba, todos los hombres lo bailan, bomba, todas las radios lo ponen, bomba, las discotecas lo ponen, bomba, toda la gente lo baila, bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy mami Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una, bomba, para bailar esto es una, bomba, para gozar esto es una, bomba, todas las mujeres lo bailan Bomba, todos los hombres lo bailan, bomba, todas las radios lo ponen, bomba, las discotecas lo ponen, bomba, toda la gente lo baila, bomba Guerra está todo nos asegurada, como acaban Agaba, 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 agabalo, comfortable, Agaba, agaba, agabalo, agaba, Ya baba, agaba, 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 agabalo, screaming up, bomba, agaba, agaba, agabalo, Agaba, 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 agabalo, Gracias por ver el video.